Hola a todos y buenos días, tardes o noches, ahora que les traigo este video y es recomendando canales y mandando saludos. Y bien, 4 personas me pidieron que recomiende sus canales y me lo dijeron en el video de las abritas con la promoción de la UEFA Champions League y la tercera parte de los juegos de Disney serie 2. Y aquí lo tienen. Bien, vamos con el primer canal. Bien, los invito a que se suscriban al canal de Alan Gamer. Él subió videos como los tipos de Troll Face, Titanic, Imágenes, La Pizzería, Finance and Freddy, Episodio 1, 2 y 3, entre otros videos más. Siguiente canal y es Colecciones C.A. Ahí están sus videos. Siguiente canal, El Crack Hippo. Ahí están sus videos, mostrando todos sus tazos Metallics, las promociones en los Chetos, Doritos y Sabritas, tazos Megas recordando viejos tiempos. Lo que él tiene de Star Wars, sus cohetes, entre otros videos más. Ahora, el cuarto canal. Y es Collector Colecciones. Él subió videos como... La cajita feliz de McDonald's, con los juguetes de los pitufos en la aldea perdida. Vaso de la Bella y la Bestia en Cinépolis. El auto de Hot Wheels de Star Wars. Doritos Play de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Entre otros videos más. Sus canales se los dejo en la descripción de este video. Ah, y también les mando un saludo a los cuatro. Ahora, los saludos que me pidieron. Mando un saludo a... Nando Destroyer con Julio. Pepe Lestrange. Carlos Coleccionista Bros. 2. Giovanni Alexander Asencio Quesada. Jasmine Ramírez. Super Batman. E Isaac Núñez Vivar. Y bien, eso es todo. Antes de terminar el video. No sé si ustedes tal vez se dieron cuenta de que... Borré los cuatro videos de mi canal. ¿Y por qué los borré? Por el copyright. Los videos que borré son... La promoción de la nave del emperador. Bob Esponja y las Nito. Gomas y Stickers. Y la tercera parte de los Stickers y Tokens de Mario Bros. En los Doritos. De la nave del emperador. Utilice el soundtrack de Super Mario Maker. God's House versión de Super Mario Bros. 3. Y también en la tercera parte de los Doritos. Con los Stickers y Tokens de Mario Bros. Esta vez utilicé varios soundtracks. Y en la... Y Bob Esponja y las Nito. Utilice el soundtrack de Gary Vuelve a Casa. Y la de Soy un Cacahuate en inglés. Ya que se oye muy chido en... I don't know if you go. Pero, ¿en dónde pueden ver esos videos? Los pueden ver en Dailymotion. Y aquí están los 4 videos. Están Nito Gomas de Bob Esponja. Doritos, Stickers y Tokens. Nintendo de Mario Bros. Parte 3. Nito, Stickers y Tattoo de Bob Esponja. Emperador con la promoción La Nave del Emperador. Mi canal de Dailymotion se los dejo en la descripción de este video. Y ahí lo pueden ver cuantas veces quieran. Muy bien, eso es todo. Nos veremos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.